Televidentes de HCH Televisión Digital, a continuación le hacemos un resumen de las noticias más importantes, tanto de la zona de Olanchito como sus comunidades aledañas. Hasta la sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Olanchito ingresaron seis personas del sexo masculino, según información y datos preliminares, por intoxicación, por ingerir bebidas alcohólicas. Esto ocurrido en lo que es el sector de la comunidad de Buenavista, municipio de Jocón. Pues hasta los momentos no sabemos nada, porque fue un caso de emergencia que a nosotros nos avisaron, y pues no, no sabemos hasta los momentos nada. ¿Cuántas personas supuestamente vienen intoxicadas? Aproximadamente aquí andan seis, y para Lloro se fueron otras. No le diré cuántas son las que fueron para allá, porque como los carros salimos de emergencia, no, no le diré. ¿Maneja los nombres de las personas que han ingresado acá al hospital hasta estos momentos? Sí, Mario Antonio, y Flavio César, Héctor José, y Joel Martínez, y Robert Martínez. Por su parte, las personas que llegaron buscando asistencia hasta este centro hospitalario, nos narran qué fue lo que pasó. Sí, estábamos echando unos traguitos ahí. Ah, ¿estaban tomando? Sí. Pero ahí de repente miramos que como que se los subió de un solo a cuestión. ¿Ahora fueron a todos? Sí, a todos. Sí. No, hombre, que caímos de un solo. ¿Todos se desmayaron? Todos, todos. Ahí mismo en la Buenavista, Jocón. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Pues nosotros nos damos cuenta, es que estábamos echando unos traguitos ahí, y yo pasé por donde estaba un grupito ahí, y ahí para allá no supe nada. ¿Cuántas personas más o menos andaban? Un montón, que habían ahí como unas 12, como 10 creo. Mientras tanto, en la sala de emergencia de este centro hospitalario ingresó Carlos Eduardo Duarte, con una herida de arma de fuego calibre desconocido. Según información y datos preliminares, esta persona era acompañada de un amigo, y él manifestó que su amigo empezó a discutir con su compañera de hogar, y tratando de desapartarlo, sin mediar palabras, le dio un disparo en su pierna derecha. Rápidamente lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el hospital Aníbal Murillo Escobar de esta ciudad de Lanchito, donde le brindaron toda la atención necesaria y está fuera de peligro. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Lanchito, con las imágenes de Eric Llanes y la edición de Elvin Llanes, les informó Roder Acosta.